Como cada día, la Policía Local de Almería lleva a cabo distintos controles de tráfico para seguir garantizando que los almerienses cumplan las medidas de confinamiento y se desplacen con su vehículo sólo por motivos justificados. En este caso, el control se ha realizado a la entrada y salida de la ciudad, justo en la zona de pescadería, en la que los agentes han ido parando a los conductores para preguntarles el lugar al que se dirigían y solicitándoles los permisos que justifican su desplazamiento. Bien por motivos laborales como personales. Una medida necesaria para comprobar que los almerienses respetan las medidas fijadas en el decreto de alerta sanitaria. Pues trasladarle a todos los ciudadanos de Almería que continúen con su responsabilidad, que deben de permanecer en los domicilios. Es la medida esencial que todas las autoridades sanitarias se nos han indicado. Y ya por las demás que se nos indique, de adoptar las medidas a la distancia oportuna, de adoptar medidas sanitarias de higiene y demás. Y que adopten las medidas, que estén en una situación de alerta, que cojan conciencia para que esto vaya avanzando y evidentemente vaya finalizando todo este periodo. Durante los próximos días, desde el Ayuntamiento de Almería y a través de las distintas áreas, se seguirán aplicando todas aquellas medidas que garanticen la contención de la propagación de este virus, aunque destacan el comportamiento ejemplar de los almerienses ante esta grave situación que afecta a todo el país.